A esta hora, una de la tarde, el jefe del comando de campaña Venezuela Nuestra, Jorge Rodríguez, ofrece declaraciones. Hola Mari, un saludo para ti y para todas las personas que a esta hora están en sintonía de Venezolana de Televisión. Se genera información desde el hotel Emilia Caraca de inmediato. Escuchemos declaraciones del jefe del comando de campaña Venezuela Nuestra del siglo XXI, Jorge Rodríguez. Muy buenas tardes a todas y a todos y queremos dedicar un feliz almuerzo para las venezolanas y venezolanos de bien y para las periodistas y los periodistas que han acudido a esta comparecencia para hacer una declaración. En el día de ayer, en este mismo recinto, se presentó un comunicado por parte de cuatro alcaldes de la región central del país, de nuestros estados llaneros, dos alcaldes del estado Varinas, un alcalde del estado Cogedes y la alcaldesa de la capital del estado Huarico, San Juan de los Morros. En esa oportunidad, con la presencia de los medios de comunicación y de mí, en mi condición, de jefe del comando de campaña Venezuela Nuestra, el planteamiento principal del comunicado leído por los alcaldes fue que en aras de la paz, en aras de la búsqueda de consenso, en aras de rechazo y repudio a la violencia, que ha sido un patrón común de acción por parte de los sectores extremistas, de la extrema derecha, que en Venezuela lamentablemente siempre busca atajos, insultos, quemar gente viva, desgollar motorizados, buscar siempre la violencia como la moneda corriente a través del cual ellos quieren hacerse con posiciones de poder. Fíjense, lo más importante del planteamiento hecho ayer por la alcaldesa y por los alcaldes fue su rechazo a la violencia, su respaldo no sólo a la paz, sino a la consolidación de esa paz en el futuro. ¿Para qué? Para que podamos continuar construyendo prosperidad, estabilidad económica, crecimiento y la recuperación del estado de bienestar de las venezolanas y los venezolanos. Todos estamos de acuerdo con eso. Y quien ha esgrimido y se ha erigido como un verdadero paladín de la paz, de la estabilidad y de la recuperación económica es el candidato presidente Nicolás Maduro. Y en consecuencia este grupo de alcaldes decidió declararse independientes y apoyar la candidatura del presidente Nicolás Maduro. No tienen por qué creerme a mí, pero voy a presentar un testimonio del alcalde del municipio Obispo del estado Barinas que se encontraba ayer en la mañana con el alcalde Pedro Antonio Abreus, alcalde del municipio Rojas, Libertad de Barinas, del estado Barinas. Veamos ese testimonio y luego quiero hacer un comentario. Buenas tardes Venezuela, buenas tardes Barinas. Alcalde Adriana Suárez del municipio Obispo. Aquí, con este video que estoy haciendo, me declaro independiente como lo hice en un principio, no lo había hecho, pero ahorita sí estoy declarándolo personalmente, apostándole a la paz y el apoyo del municipio Obispo al respaldo del presidente Nicolás Maduro Moro porque no debemos a un pueblo, ese pueblo quiere paz. Esta mañana sostuve una reunión con el alcalde del municipio Rojas, Pedro Antonio Abreus, donde también se declaraba independiente, que por cierto hay varios alcaldes que se declararon independientes. que fue pintada con grafitis, ¿verdad? Haciéndole un daño a ese alcalde. Entonces, hago un llamado desde Obispo, desde Barinas, no a la violencia, pero sí que trabajemos por Venezuela. Eso es lo que queremos. Que Dios bendiga a Venezuela, que Dios bendiga a Obispo, trabajando y unificando. Buenas tardes, Venezuela. Buenas tardes, Barina. Alcalde... Bueno, esa es la calaña al que algunos medios de comunicación internacional intentan lavarle la cara, llamarlos demócratas, llamarlos defensores de la democracia, y no son otra cosa que unos violentos que recurren a actos terroristas, porque resulta que el alcalde Pedro Antonio Abreu recibió llamadas amenazándolo de muerte, recibió llamadas diciéndole que le iban a quemar su vivienda con la madre del alcalde gravemente enferma en el interior de esa vivienda, que ayer mismo, cuando el alcalde se dirigía a Caracas para hacer su pronunciamiento, iba a ser calcinada su vivienda estando la madre del alcalde gravemente enferma allí. Eso que esos medios de comunicación, el país de España, o CNN, o AFP, llaman los paladines y defensores de la democracia, pusieron este graffiti ayer en la vivienda, esta es la pared de la vivienda del señor alcalde Pedro Antonio Roja, Pedro Antonio Abreu. Pedro Abreu, traidor, arrastrado, sucio. Pedro Abreu, sucio, rata, vendido. Fuera, rata de libertad, traidor. El testimonio del alcalde Adrián Azuaje no puede ser dejado o tomado con ligereza. Es un alcalde que con la tarjeta de la MUT en el año 2021. También ha recibido amenazas de muerte. También ha recibido amenazas de que su vivienda y sus vehículos van a ser quemados. Y su testimonio establece claramente, como sabemos nosotros, que el día de ayer en la mañana, ambos, alcalde, el del municipio Rojas y el del municipio obispo, se dirigían a Caracas para la lectura del comunicado correspondiente. Por razones y dificultades en un vuelo que tenían, no pudieron llegar a Caracas, pero apenas supieron estos violentos, estos terroristas, que el alcalde Abreu había tomado esa decisión en aras y en defensa de la paz, de la armonía. En la búsqueda de consenso, como hemos logrado para poder defender nuestra estabilidad, nuestra soberanía, nuestra independencia y sobre todo nuestro derecho al futuro. ¿Qué tiene eso de malo? ¿Qué tiene de malo y por qué no se respeta la libertad de un venezolano o de una venezolana de tomar la decisión que quiera tomar desde el punto de vista político? Apenas lo supieron, pues, activaron el terror, activaron el odio y desataron la violencia en contra del alcalde Abreu. Cometiendo delitos graves, como amenazar de muerte a un alto funcionario de un municipio, en este caso al alcalde, amenazar con quemar su vivienda, amenazar con asesinar a su madre enferma, colocar grafitis en el más puro estilo del paramilitarismo y del narcotráfico colombiano. Exactamente el mismo expediente, exactamente igual. Grafitis para marcar la vivienda y después quemar la vivienda, asesinar a la madre del alcalde y asesinar al alcalde. Esos son lo que CNN y el país de España dicen que son los defensores de la democracia, son unos violentos, recurren a prácticas terroristas. Nosotros queremos ver qué va a decir el centro cárter sobre esto. El hecho de que un venezolano tome una decisión a la que tiene derecho porque esta constitución le consagra ese derecho y por haber tomado una decisión política es amenazado de muerte, es amenazado de que le van a quemar la casa, es amenazada de muerte su madre. Aquí está el testimonio vivencial del alcalde Adrián Azuaz. Él estaba con él cuando venían a Caracas para los efectos del comunicado y además de que estaban juntos, él estaba con él cuando empezó a recibir las amenazas de muerte. Es un testimonio vivencial y en ese testimonio establecen que un grupo político, comillas, que siempre recurre a la violencia, que si tienes este color de piel y les da la gana te queman vivo, que degollaron motorizados en el año 17 y en el año 19, ese mismo sector ahora sí atreve a amenazar en el más puro estilo del paramilitarismo colombiano, colocando, marcando la casa que luego van a quemar. Yo quiero ver qué tiene que decir el panel de expertos de Naciones Unidas que nos han pedido reunión al comando de campaña de Venezuela nosotros esperamos una acción por parte del centro Carter y por parte del panel de expertos de Naciones Unidas y por parte de todos los observadores electorales que vengan a la elección venezolana de rechazo a la violencia y también de investigación. En mi condición de presidente de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela hemos decidido solicitar que la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional que dirige Diosdado Cabello Rondón de inmediato inicia una investigación acerca de las amenazas de muerte y de las amenazas de acción terrorista de la que pudiera haber sido víctima este alcalde Pedro Antonio Abreu. Al mismo tiempo solicitamos al Ministerio Público al Fiscal General de la República Bolivariana de Venezuela para que de inmediato inicie una investigación nosotros sabemos quién fue nosotros sabemos quiénes fueron los que siempre son violentos los que se iban a Cúcuta en febrero del año 19 a meterse perico y a buscar prostitutas generando la muerte de un familiar de él los que quemaron la ciudad de Varina en las Guarimbas del año 17 sabemos quiénes son pero requerimos una investigación rigurosa de la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional porque estos supuestos defensores de la democracia hace rato hace rato que ya se estaban perdidos hace rato que vienen cantando fraude antes de que la elección se dé lo hemos dicho una y otra y otra vez mano ganada no se tranca porque la quieren trancar ellos que cada quien saque sus propias conclusiones estos sectores siempre apelan a la violencia como no tienen la razón como no tienen la mayoría lo que quieren es jorungarle la paciencia a las venezolanas y a los venezolanos que estamos tranquilos sin nervios y en paz que tiene de malo que Venezuela quiera estar en paz quiera vivir en paz claro ellos tienen una orden recibieron una orden y están dispuestos a cumplirla nosotros estamos dispuestos a hacer respetar esta constitución toda venezolana y todo venezolano tiene el libérrimo derecho de decidir por cual posición o tolda política quiere expresar su favor es un derecho con planchas de la oposición tres de ellos en la tarjeta de la MUT el consejo nacional electoral dijo ganó Juan Carlos Zamora ganó Zulme Ávila ganó Adrián Azuaje y nosotros dijimos amén que es la conducta natural en un demócrata y el senero las proclamó y asumieron sus alcaldías pero ya están hartos de la violencia ya están hartos de los chantajes ya están hartos de que les estén pidiendo autobuses y motorizados para ir a quemar cosas hartos están hartos de que les mientan hartos de que los maltraten hartos de que los chantajeen hartos están y como dijo el alcalde Azuaje lo que quieren es trabajar por su municipio y quieren que su municipio esté en paz entonces informo que estamos abriendo una investigación por parte de la comisión de política interior de la asamblea nacional estamos solicitando que el ministerio público de inmediato abra una averiguación y determine las responsabilidades que hay en una acción planificada en contra de la vivienda del alcalde Abreu las amenazas de muerte que recibió está la traza de las llamadas telefónicas que recibió las amenazas a su vivienda las amenazas contra su madre enferma que de inmediato se aboque el ministerio público a esa investigación y vamos a estar muy atentos de lo que tenga el centro Carter que decir de lo que tenga el panel de expertos de Naciones Unidas que decir porque como estos terroristas se parecen en la corbata a ellos entonces se hacen los locos no se pueden hacer los locos si vinieron a observar observen si vinieron a ver las elecciones véanla y establezcan que hay un sector mayoritario de este país que quiere ir a las elecciones en paz y hay otro que ya se ve perdido más allá de todas sus propagandas más allá de todas sus mentiras los hechos son los hechos y la calle está hablando de manera esplendorosa la calle está hablando de una manera que no lo pueden ocultar ningún cable de ningún medio internacional no lo pueden ocultar aunque lo intentan aunque persisten no lo pueden ocultar y ellos saben lo que le han dicho sus encuestólogos en privado porque yo también lo sé yo también lo sé porque conmigo también hablan pues somos panas de algunos de ellos y ellos ya les están diciendo lo que les están diciendo y por eso recurren a esta cosa que tiene que tiene de anormal en un país democrático que un alcalde X decida tomar una decisión porque tienes que amenazarlo de muerte tú sabes que estoy hablando contigo tú sabes de quién estoy hablando sabes el del episodio de Cúcuta contigo estoy hablando tú sabes que fue lo que instrumentaron de inmediato no solamente para amedrentar al alcalde Abreu no es porque esa es la forma con la que ellos actúan para poder mantener callados algunos de sus seguidores que ya están hartos que ya no aguantan más tanto maltrato tanta violencia tantas tantos atentados contra la paz de Venezuela que de inmediato empiece la investigación de la Comisión de Política Interior es una orden que de inmediato solicitamos al Ministerio Público que de inmediato inicie la investigación y vamos a ver que tenga que decir el Centro Carter y el Panel de Experto de Naciones Unidas muchas gracias y feliz almuerzo bien escuchando declaraciones entonces de Jorge Rodríguez jefe del Comando de Campaña Venezuela Nuestra del siglo XXI quien denunciaba los hechos de violencia a los que han sido víctimas los alcaldes que el día de ayer manifestaron su respaldo al presidente Nicolás Maduro también en su condición de presidente del Parlamento venezolano ha ordenado a la Comisión de Política Interior se inicie de inmediato una investigación en contra de estos hechos de odio de hechos violentos además también indicó que el Ministerio Público habrá una investigación al respecto destacó además que los observadores internacionales que vengan a observar el proceso electoral en nuestro país también se pronuncie en cuanto a estos hechos violentos que se han suscitado en las últimas horas en el marco de pues lo que es esta recta final hacia las presidenciales 2024 es la información Barry Marilyn con esta devolvemos el pase al estudio adelante